La delegación Cuauhtémoc, y ahora alcaldía, ha sido gobernada desde 1997 por la izquierda, de Jorge Lergorreta a Néstor Núñez. Cada uno de los responsables de su administración ha cumplido cabalmente con la encomienda. Bueno, cabalmente dependiendo de la opinión de quién. Esto a pesar de la remodelación escenográfica en beneficio de los intereses inmobiliarios. Muchos hablaban de que Cuauhtémoc era territorio ganado para Morena, pero hubo una sorpresa. Y por ahí dicen que todo se debió a una mano muy especial que mece la cuna en la Ciudad de México, una mano zacatecana. Elsa Aguilar. Ricardo Monreal y el alcalde Néstor Núñez, a través de Sandra Cuevas, cobraron la factura a Morena y Sheinbaum por no permitir la reelección en la alcaldía Cuauhtémoc. Un fuego amigo que provocó que el partido en el gobierno perdiera el centro económico y político del país, señalan analistas. El alcalde Néstor Núñez, que al verse impedido debido a las negociaciones internas dentro del partido, pues me parece a mí que incluso hay hasta una situación de fuego amigo, es decir, que haya habido movilización de estructuras voluntaria o involuntariamente, que eso haya generado un desplazamiento del voto en una. La virtual ganadora de la alianza PAN-PRI-PRD, Sandra Chantal Cuevas Nieves, fue militante de Morena y buscaba ser candidata en Azcapotzalco, puesto que no le concedieron. La empresaria fue invitada de Monreal en distintas ocasiones en foros realizados en el Senado de la República. Él se convirtió en uno de los principales donadores de la fundación por un México bonito, de la que Cuevas es presidenta. La propia morenista Dolores Padierna reconoció que su partido no desplegó a toda la militancia. Morena no desplegó toda su fuerza. Morena tiene alrededor de 200, 250 mil electores muy consolidados. ¿Por qué salieron 100 mil nada más? Es una de las cuestiones que tenemos, que yo estoy, desde luego tengo respuestas para ello, pero es una de las causas por las cuales, es decir, no se movilizó toda nuestra fuerza. Sin embargo, politólogos advierten que no fue el único factor en esta derrota, ya que Morena ha sido inestable y no ha tenido una dirigencia sólida. Y eso también, pues, eso es algo que afecta notoriamente la calidad del trabajo político. Entonces, en la medida en que tampoco hay producto de las diferencias internas que han tenido entre sus tribus, entre sus diversos grupos, por el control propiamente del partido, que lo vimos a nivel nacional, apenas pudieron consolidar medianamente a finales del año pasado con la llegada de Mario Delgado, pues, bueno, pues este mismo efecto se refleja en el caso de la Ciudad de México. También figura el sufragio de alrededor de 40 mil comerciantes ambulantes agremiados a Diana Sánchez Barrios, quien tras su detención en marzo pasado pudieron utilizar las urnas para apoyar a Silvia Sánchez Barrios, quien entró como candidata suplente a la Diputación 9. El voto de castigo, el desgaste político, los grupos marginados y la lucha interna del partido, entre otras circunstancias, permitieron a la oposición arrebatar la alcaldía. Ante este panorama, analistas proyectan que la figura de Monreal crece hacia 2024 frente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y el canciller Marcelo Ebrard. En un primer momento, la factura mediática inicial que tuvo Marcelo Ebrard, al ser visualizado en tanto forjador inicial de la línea 12 y el efecto que genera este accidente hacia su personalidad política. Claudia Sheinbaum, pues de alguna manera tratando de lidiar de la figura de Ricardo de Monreal, pues ahora tomaría un poquito más de resonancia a partir de operadores políticos cercanos a él, como Alejandro Rojas Díaz Durán y algunos otros. Para la octava, Ilse Aguilar.